Elaborado mediante un proceso agroecológico artesanal y la dedicación del maestro mezcalero Marcos Brena Llega para ti Mezcal Rancho El Álamo 100% Agave Mezcal Rancho El Álamo Orgullo Oaxaqueño Espadín, Cuiché, Ensamble Disponible a la venta en Depósito Orión y Sucursales Santiago Guajolotitlán, Oaxaca Pedidos al 953-241-3849 Mezcal Rancho El Álamo